Saludamos a Romina Ríos, amigo de la Casa de Protectora. Queremos saber qué pasó con la ley de góndolas, que en algún momento pensamos, creímos, ingenuamente, llegaba para ayudarnos a contener la inflación y la inflación está incontrolable. O al menos para darnos más alternativas, ¿no? Las góndolas, cosas que no sucede. Romina, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, todo bien. Bueno, ha pasado el tiempo, la ley de góndolas es ley, pero ¿qué pasó? ¿Qué datos tienen ustedes al respecto? Y como siempre, en cada una de las leyes o programas que se aplican un poco a las apuradas y con el panorama que tenemos cambiante día a día, la verdad que la aplicación que está teniendo desde parcial a nula. Y eso se repite en las distintas cadenas de supermercados que están alcanzadas por la ley de góndolas. Y la verdad que es lamentable, pero era esperable que sucediera porque las relaciones entre el sector empresario y el gobierno nacional nunca mejoraron, sino que cada vez fueron, digamos, empeorando. No es que haya una guerra declarada, pero se nota en cada una de las acciones que toma el gobierno y después del otro lado del sector empresario. La verdad que, bueno, los platos rotos los pagan los consumidores y eso se está notando y lo notan todos en cada una de las compras que van a hacer algún supermercado. Romina, ¿y esto es porque tienen demasiado poder las empresas que producen? Digo, está muy monopolizado el tema alimenticio en nuestro país. ¿Por falta de controles del gobierno? ¿Porque a los supermercadistas les queda incómodo? ¿Por dónde iría el motivo por el que no se cumple, no se aplica? En principio porque del lado de lo que es el mercado siempre se ha regido por lo que es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, poco les gusta la intervención del Estado. Y por parte del Estado, bueno, justamente con esta actitud de querer direccionar todo lo que es el tema de precios, fijación de precios, las ventas y demás. Si bien es cierto que el Estado debe intervenir cuando hay un desfasaje muy grande entre los precios, cuando tenemos una inflación tan descontrolada como la que tenemos en Argentina desde hace varios años, no solamente de este gobierno, bueno, justamente debería garantizar que al menos la parte de la ciudadanía que no tiene los ingresos suficientes puede acceder a una canasta básica. Y por el otro lado, el sector empresario se ve reticente a esta medida porque justamente no le gusta que el Estado venga a decirles cuánto vale su producto o cuánto lo tienen que vender y que debe respetar sí o sí ese precio. Entonces, el poder sí es innegable, es notorio. Lo vimos siempre con el tema de la producción de las primeras, segundas y terceras marcas por un mismo grupo empresario. Este mismo grupo empresario es el que se queda con parte de las firmas más chicas, que las va absorbiendo y así va acaparando mayor peso en el mercado. Entonces, se termina convirtiendo en casi el único productor o por lo menos un productor con mucha fuerza. Entonces, los pequeños están totalmente alejados o expulsados del sistema. Muchos van a los cierres o a lo que te decía, la absorción por los grandes empresarios y no llegan a producir en la cantidad que el mercado requiere. Y esto pasó, por ejemplo, en la ley de góndolas que establecía un porcentaje de las góndolas ocupados por la producción de pymes, pequeñas empresas, familiares, de economía familiar. Y si ustedes han ido a algún supermercado, diganme si han visto algún producto de pymes. Es muy difícil. Por eso te lo decía, claramente. No, vos vas al supermercado y te encontrás con, no sé, tres marcas de queso, dos marcas de leche, dos marcas, y encima de la misma empresa muchas veces, que lo que hace es cambiarle un poco el nombre. Y solamente eso. Exactamente. Lo que sí hemos notado es que han habido otros productos de otras marcas que quizás antes no estaban en las góndolas o han estado en otras provincias. Recuerdan que hace unos años, voy a tener que decir la marca igual, pero es como referencial, en la lista de precios cuidados figuraba la harina o fideos, pastas, morixe. Y acá en Mendoza no existía. Entonces acá en Mendoza se reemplazaba. Bueno, después de a poco empezó a llegar y hoy en día tenemos, por ejemplo, productos de esa marca. Como esa, hay otros productos que a veces no son conocidos por todos los mendocinos y el que es más reticente o más cuidadoso no lo lleva, prefiere directamente no llevarlo, y el otro, que cuida un poco más el bolsillo, tiene ese cambio de hábito del consumo de probar ese producto nuevo. Pero volvemos a lo mismo. Son determinados productos, no en todos, en donde existen estas nuevas marcas que hay en algunas góndolas. Además de la desorganización, si se fijan van a haber góndolas vacías, los productos que estaban en una góndola de repente cambiaron a otra, tienen otra diagramación dentro de lo que es la góndola en el supermercado. No hay precios publicados, o sea que el consumidor mete al changuito así como a la buena de Dios, en la caja se enterará de cuánto es lo que vale el producto. Ese es un tema terrible, Romina, porque también es cierto, primero, los que tienen los precios lo tienen de una manera tan desprolija que vos tenés que andar adivinando, buscando, perdés un tiempo. Si querés medianamente llevar un control de lo que estás comprando, tenés que ir casi con una lupa, ver el detalle, es muy difícil realmente. Ni siquiera en eso podemos mejorar como para, más allá del aumento de precios, hacer la tarea de la compra un poco más sencilla, más accesible, ni en eso podemos mejorar. Bueno, incluso eso es obligatorio para todos los comercios, la exhibición de los precios. Cada producto en su góndola tiene que tener el precio establecido. Esto no es por la ley de góndolas ni por la ley de precios cuidados. Esto existía ya hace tiempo y deben cumplirlo. Acá en Mendoza y en todo el país. Romina, te pregunto, antes era, ¿te acordás, producto por producto, que llevaba un tiquecito, ¿así debería ser? Así sigue siendo. Tiene que ser así. El problema es que, bueno, tampoco hay control. Entonces, como consumidor, vos podés quejarte, nosotros como asociación elevar informes, hacer las denuncias respectivas, pero si no hay un control, lamentablemente eso no lo van a cumplir. Incluso en los productos que tienen precio, que son los mínimos, cuando llegan a la caja también varía ese precio. O sea, que es pelearte, decir, no, necesito que me cobren el precio de góndola. No, 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 este es el precio, tenemos pocos repositores, por lo tanto no hemos podido cumplir con todo el recambio de precios. Y además, bueno, ese no es problema del consumidor y el supermercado tiene que exhibir los precios por cada uno de los productos. Agustina. Romina, ¿cómo estás? Buen día. Ayer estuvo hablando Matías Culfas y ellos insisten desde el gobierno todo el tiempo que el gobierno va a caer con todo el peso de la ley sobre aquellos especuladores. ¿Te consta que efectivamente el gobierno en algún momento aplique las leyes que de hecho existen como la ley de abastecimiento o que multe, por ejemplo, a los supermercados por no exhibir los precios como estábamos hablando? ¿Esto sucede realmente o queda todo en declaraciones nada más? Con respecto a las multas sí, existen, hay antecedentes acá en Mendoza y a nivel nacional en otras provincias obviamente también. No siempre se dan a conocer y recordemos también que los valores que tienen las multas de acuerdo a la ley de defensa del consumidor son bastante bajos en comparación con la producción de ventas o sea, con el nivel de ventas que tiene una cadena de supermercados. Con la ley de abastecimiento esa multa es un poco más alta y tiene las sanciones anexas, digamos que son las clausuras el decomiso y demás. La ley de abastecimiento nunca se ha aplicado como tal de lleno se han aplicado determinados artículos para aplicar o fundamentar sanciones a los comercios. Entonces, por eso siempre en este gobierno y en los anteriores siempre ha habido una amenaza a que se va a aplicar la ley de abastecimiento o deberemos hacerlo deberemos aplicarlo y demás pero no no se ha aplicado al 100%. Entonces, por eso también es un poco el juego que hay del tira y de la floja entre un sector y el otro. La verdad que si lo aplican no creo que sea bueno desde parte del sector empresario pero también tenemos que ser sinceros y ver nosotros como consumidores ustedes lo han visto también de un día para el otro de una semana para el otro hay remarcación de precios. Bueno, de hecho también parte de la pregunta era esta hay algunos medios nacionales que han hecho un relevamiento y que han dado cuenta de un aumento de entre el 9 y el 30% en algunos productos en los últimos días. ¿A ustedes les han llegado ese tipo de denuncias o han podido ver efectivamente esos recambios en los precios? Lo hemos corroborado no nos han llegado denuncias que es parte de las consultas que me han realizado si recibimos o no denuncias hay como un hartazgo de parte de los consumidores y entonces vos cuando haces una denuncia y no ves un resultado inmediato del otro lado o una devolución entienden que no sirvió de nada o que no se hace nada o que no sirve para nada entonces por ende los consumidores no están denunciando o por lo menos no están reclamando formalmente por eso si lo hacen y vuelcan digamos todo su enojo a través de las redes sociales en cada una de las redes sociales ves cómo se va difundiendo todo esto cómo incluso se pasan ofertas de uno a otro cómo se varía el precio de un supermercado al otro de un mismo producto entonces a través de las redes sociales se está canalizando todo esto digamos de lo que es el enojo los reclamos y demás y denuncias si deberían las autoridades actuar de oficio a nivel nacional y a nivel provincial esa sí es una facultad que tienen y deberían corroborarlo porque estimo que también van al supermercado y ven todo esto que está sucediendo quizás les queda un poco ajeno por sus sueldos muchas veces les queda un poco más lejano esta realidad de ir a pelear con la góndola centavo a centavo tratar de ganarle a cada producto Romina en definitiva no se cumple básicamente palabra más palabras menos no se cumple y es una pena porque algo que suponíamos iba a traernos un poco de oxígeno no se pone en práctica y al no estar en práctica es prácticamente inexistente el beneficio ¿no? podríamos pasar el limpio así tal cual en resumen es ese mismo no vemos que sea una aplicación o que haya un impacto en las góndolas y en los precios de los productos lamentablemente no podemos afirmar que se está aplicando la ley de góndolas te pregunto te saco no te habíamos dicho que te íbamos a preguntar de esto pero te lo pregunto quizás lo sabes no hay problema la ley de etiquetado frontal ¿sabes algo? ¿en qué quedó? si todavía están en el proceso de adaptación ¿están todavía en tiempo y forma? están en el proceso de reglamentación están en la que es la parte de la reglamentación viene a ser el mecanismo más fino de una ley que va estableciendo paso a paso cómo se va a ir aplicando cómo se va a ir adecuando a la realidad y generalmente eso es lo que a veces demora o se va pateando para adelante se van tratando temas que son prioritarios y este no entonces lamentablemente va quedando ahí y bueno ya de un adelanto más al tema va a suceder similar como la ley de góndolas esta ley de etiquetado también va hacia el sector empresario que es el que produce entonces realmente también van a ser reticentes a querer aplicarlo rápidamente claro si no lo controlan no lo van a poner en práctica una ley que en este caso es beneficiosa para la salud Romina te agradecemos la bondad de siempre te mandamos un gran saludo que no lo van a poner en práctica que no lo van a poner en práctica